Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, ahora vamos a ver algo que ya hemos visto, que es un gráfico de dispersión, ¿vale? Que se utiliza, como he comentado, para correlacionar las medidas, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio 14, ¿vale? Entonces, para hacer el ejercicio 14, básicamente vais a ver que muchas cosas se parecen al ejercicio que hicimos en el Animation Chart. Que básicamente vamos a comparar dos métricas, ¿vale? En este caso, en vez de comparar la fianza, vamos a comparar el NPCs alquilado, ¿vale? Y vamos a ver diferentes preguntas, es decir, un poco de análisis de datos, ¿no? Lo que os decía también al principio. Ya no tanto a lo mejor meternos también en el tema de visual, sino también análisis de datos, ¿no? Entonces, nos metemos aquí, ¿vale? Y vamos a utilizar también diferentes conceptos, ¿no? Que hemos visto. Y creamos una hoja nueva. Y vamos a enfrentar, hemos dicho, el NPCs alquilado por el precio, ¿no? Entonces, en columnas ponemos el precio, ¿vale? Y en filas vamos a poner el NPCs alquilado.